hola hola profe hola chiquillos buenos días hola profe hola hola chiquillos mutense para comenzar ya entonces para que nos podamos escuchar y cuando tengan alguna duda consultan ahí me se desmutean y me plantean la duda o si no lo dejamos para el final o a través del chat ya que yo lo revisó también antes que terminemos la clase les parece para que cuando entren mutense porque de repente escuchamos sonidos de la casa la tele cosas que nos van distrayendo entonces comenzamos la clase y vamos a compartir César me inhabilitaste para compartir por favor César listo ya es ahora sí gracias vamos a ampliar aquí recuerden que seguimos con el periodo de entre entreguierras pero ahora vamos a hablar de otro tema seguimos con el mismo objetivo porque es un objetivo de la priorización bastante amplio ya entonces es analizar la crisis de el estado liberal acuérdense que el liberalismo del siglo 19 eso significa decimonón del siglo 19 ya empieza a estar en crisis y a comienzos del siglo 20 ya van a ocurrir distintos fenómenos y entre ellos vimos nosotros la clase anterior todo lo que tenía que ver con los cambios sociales culturales las costumbres las modas etcétera ya entonces hoy día vamos a ver el otro gran tema que tiene que ver con la parte económica y social que es la gran depresión del año 1929 y producto de este hecho van a empezar a surgir otros modelos modelos económicos modelos políticos para aplicar en los países ya josefina por favor ya por favor y aquí entonces nosotros vamos a ver en esta clase precisa que lo que es que fue la gran depresión o la crisis económica de 1929 que va a tener varias consecuencias ya entonces ese era el objetivo de la priorización y acá tenemos entonces el objetivo de la clase de hoy que es conocer las principales características de la llamada crisis o depresión económica de 1929 ya la crisis es es cuando se va se van viendo algunas situaciones de la economía que los especialistas van detectando que viene algún problema Por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de stock de productos y los precios empiezan a bajar, ¿ya? Y bajar así mucho, tanto que bajan a menos del precio de costo, o sea, si un producto costó producirlo, vamos a poner un ejemplo, 1.500 pesos, y baja a menos de eso, ya hay una, ya la crisis, ¿ya? Y esta se desata en una semana, por eso se habla muchas veces del martes negro, del jueves negro, ya en octubre de 1929. Y la depresión es lo que queda, ocurre eso, ¿y qué es lo que viene después? ¿Ya? Una depresión en la economía. Bueno, acuérdense que estamos hablando de este periodo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora ocurre entre 1918 y 1939, que es el llamado periodo de entregas. Vamos a comenzar al día. ¿Qué es lo que fue? Dice, crisis o depresión económica de 1929. Dice, los años de relativa prosperidad vividos en la década de 1920 cambiaron bruscamente luego de la crisis económica que se vivió en 1929. Lo que demostró la fragilidad del sistema económico liberal y del aparente desarrollo alcanzado por los países capitalistas. Recuerden que nosotros estamos hablando de cuando termina la Primera Guerra Mundial y las economías empiezan a mejorar su situación lentamente. ¿Ya? Estados Unidos se transforma en la potencia económica. Acuérdense que en Estados Unidos, en territorio de Estados Unidos, no hubo, no se combatió. No hubo guerra, ahí no se desarrolló ninguna batalla. En Europa sí. Y a Europa le costó mucho más recuperarse. Entonces, empezaron a recuperarse. Dígame. Estados Unidos se convirtió en la potencia económica por el tema de vender más recursos en la Primera Guerra, ¿cierto? Es que, acuérdate que fue menos afectado. Y antes de eso, Estados Unidos no era una potencia fundamentalmente. ¿Por qué? Porque ellos tenían una política de no intervención. Ellos no intervenían de aislacionismo. O sea, ellos vivían su realidad y no intervenían en otros asuntos. Pero aquí en la guerra se vieron obligados a intervenir. Entonces, ellos tenían una economía, digamos, más estable, podríamos decir. Siempre con todas las desigualdades del sistema capitalista. Pero, Isidora, por favor, UTS. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta recuperación para Europa fue lenta. Y estamos hablando de la década de 1920. Ya, recuerden que la guerra termina en 1918. Y ya nueve años después, o diez años después, podríamos decir, ya hay una crisis muy grave. Muy grave a nivel, digamos, que surge o se inicia en Estados Unidos, pero que va a abarcar a prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, ahí ya se cuestionaron todos los modelos económicos. Los que habían tenido hasta ese momento fueron cuestionados. Aquí yo busqué, digamos, de ese mismo día. Y se habla de, aquí en este caso, un martes negro. Ya, en octubre de 1929. Pero en otros textos ustedes se van a encontrar, o imágenes que uno mismo busca, que dice, un jueves negro. Fue varios días en que la bolsa de valores fue cayendo, pero así, muy fuerte. Ya, tanto que al final ya la gente cuando empezó a darse cuenta que las acciones que se transan, que se venden en la bolsa de valores, bajaron tanto el precio que en un momento dado empezaron a vender, a vender antes de que bajaran más de lo que ellos habían pagado por la acción. Y llega un momento en que ya no hay nada que hacer. Entonces ahí ya la crisis es total y afecta a la empresa, a las personas de manera individual, a los bancos, a todos. Entonces está aquí de una, digamos, una portada. Y se habla de, algunos hablan del crash y otros hablan del crack, ya, de 1929. Como un golpe así, un quiebre fuerte a la economía. Y una imagen de lo que fue en Wall Street, en la bolsa de valores de Nueva York. Acuérdense que está en esa calle, en esa calle Wall Street, y por eso tiene ese nombre, ya. Entonces aquí hay una imagen de la época en que la gente reacciona con lo que pasó ahí, la caída de los precios, etc. Ahora, ¿qué pasó? Dice, la crisis o depresión económica de 1929. La expansión económica de 1929 se basó en el crecimiento de la producción y originó un exceso de oferta. Es decir, en las fábricas, las empresas, las industrias tenían un sobre stock. O sea, mucha oferta. Como la producción había crecido, la oferta aumentó. ¿Ya? Y eso es un problema. Mucha oferta. Por lo tanto, cuando hay mucha oferta, los precios tienden a qué? A subir o a bajar. Cuando hay mucha oferta de un producto. ¿Qué pasa con los precios? Tienden a bajar. A bajar, ¿cierto? O el tema de que son muy fáciles de obtener. Claro, exactamente. Entonces, dice, gran parte de este crecimiento, estamos hablando de crecimiento de la producción, estuvo financiado por el crédito fácil que daban los bancos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que, de hecho, surge lo que es el crédito para que las personas pudieran comprar? Y se les daba prácticamente sin ningún requisito. Por eso habla de un crédito fácil. ¿Ya? Dice, así, las clases medias y populares gastaban más de lo que ganaban. Y muchas empresas y personas utilizaron el crédito para la especulación financiera. O sea, aquí es, en general, uno tiene que aprender que uno debe gastar no más allá de lo que tiene. ¿Ya? Normalmente uno se endeuda. Pero uno tiene que ser capaz de, lo mismo que una empresa u otra persona, capaz de tener un tope de endeudamiento. ¿Por qué? Porque si no va a llegar un momento en que no puedo pagar esa deuda. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos cosas. Hay un exceso de stock. Hay un crédito fácil en que las personas, las clases medias, se endeudaban fácilmente y empezaron no a comprar productos o a invertir en otras cosas, sino que empezaron a especular en la bolsa de valores. Es decir, a comprar acciones. Se dio el momento en que se dieron cuenta que si uno compraba acciones podía ir ganando más. ¿Ya? Tener más ganancias si uno compraba acciones. ¿Ya? Y por eso se habla de especulación financiera. Dice, la especulación financiera consistía en que las empresas y personas compraban acciones en la bolsa de valores, en lugar de invertir en actividades productivas. Cuando las acciones dejaron de subir y aparecieron las primeras bajas, los inversionistas pusieron a la venta sus acciones. Lógico, para no perder más dinero y devolver sus préstamos. ¿Ya? Esto hizo que el valor de las acciones bajara mucho y rápidamente. Así, en octubre de 1929, durante el llamado Jueves Negro, millones de acciones se pusieron a la venta con una demanda casi nula. O sea, muchas acciones se vendieron, pero nadie las quería comprar. ¿A casi nula? A casi nula que... Claro, eso significa. La demanda, aparte que la demanda es lo que quienes quieren adquirir algo. En este caso, la demanda nula es que nadie quería comprar. Por lo que perdieron su valor. O sea, como nadie las quería comprar, fueron bajando, 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 hasta que perdieron su valor. Esto dejó en la quiebra a miles de inversionistas. ¿Ya? Recuerden que las acciones son documentos, son papeles, en que la acción, una acción equivale a una parte de una empresa. ¿Ya? Entonces uno compra eso. ¿Y dónde la compra? ¿Dónde se transan? En la bolsa de valores. ¿Ya? En todos los países prácticamente hay bolsa de valores. Aquí también, en Santiago, hay una bolsa de valores. ¿Ya? Y ahí se forman las sociedades anónimas. Incluso en la actualidad, para que... Algo más actual, los clubes de fútbol. Las sociedades anónimas, por ejemplo, los más... En este momento, Azul Azul, de la Universidad de Chile, Blanco y Negro, de Colo Colo, Cruzado, si no me equivoco, se llama la de la Católica, son sociedades anónimas que venden acciones en la bolsa. ¿Ya? Entonces, también a ese nivel llegó, en este momento, la actualidad. Ellos... Es como vender una parte de lo que es esta sociedad anónima. ¿Ya? Obviamente, si los equipos de fútbol, hablando en la actualidad, ganan y les va bien, las acciones tienden a subir. Si les va mal, empiezan a haber problemas, muchas veces salen a vender esas acciones. De hecho, ahora último, se estaban vendiendo acciones de dos equipos, como Universidad de Chile, un accionista importante las estaba vendiendo, y también salió a vender, pero algo pasó ahí, que se frenó, en el caso de Colo Colo. ¿Se fijan? Esas son las acciones. En esa época, estamos hablando de la década del 30, las personas comunes y corrientes, o sea, gente de clase media, empresarios, se dieron cuenta que especulando podían ganar plata. Pero llegó un momento en que las acciones ya no subieron, empezaron a bajar. ¿Ya? Y, obviamente, salieron a vender, y estas bajaron, bajaron, hasta que perdieron su valor. Por lo tanto, si yo había pagado por una acción, suponera, 200 pesos, por cada acción. Y se empezó a bajar, bajar, bajar. Yo tenía que tratar de venderla, antes que bajara de los 200 pesos, para no perder, ¿cierto? Y las acciones bajaron hasta mucho menos que eso. Imagínense una acción, si la había comprado 200 pesos, bajó a 20 pesos o menos que eso, ahí será pérdida total. ¿Se fijan? Porque yo había pagado mucho más por esa acción. Entonces, eso va a llevar a la quiebra a miles de inversionistas. ¿Por qué? Porque era, la especulación financiera era algo como habitual, era algo que se dieron cuenta que les podía hacer ganar dinero. Pero llegó un momento dado en que eso ya no ocurrió. Y fue muy rápido. ¿Ya? Ahora, ¿qué efectos o consecuencias tuvo esto? Dice, la caída de la bolsa de valores de Nueva York provocó una crisis en cadena, cuando nosotros decimos el efecto dominó. ¿Ya? Una crisis en cadena, estaban cayendo todos ahí. Al perder toda su inversión, muchos no pudieron pagar sus créditos, lo que generó quiebras bancarias. ¿Ya? Acuérdense del crédito fácil. Entonces, muchos, al quebrar, obviamente no podían pagar. Y esto, a través, en cadena, hace que las instituciones bancarias no pudieran recuperar lo que habían prestado. ¿Ya? Los créditos que habían dado. Dice, en la industria, grandes empresas se vieron obligadas a reducir su producción. O sea, a bajar la producción o cerrar. Porque el nivel de consumo se redujo, drásticamente. Hacia 1932, la producción mundial cayó a un 40%. Mientras que el comercio internacional se redujo a un tercio. O sea, de todo, de un 100% se redujo a más o menos un 30-33% más o menos. Entonces, todo esto, por eso habla de un efecto dominó o una crisis en cadena. Porque va cayendo uno y ese va a hacer que el resto también vaya cayendo. Y no solamente partió todo esto en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sino que esto también fue a nivel mundial. Recuerden la dependencia que tenían los países de Europa con los créditos que Estados Unidos les había dado en América Latina. Nosotros hablamos de que la economía de América Latina son de materias primas. Y fundamentalmente le vendían a Estados Unidos. ¿Ya? Eso no se hace eso. Aquí hay un gráfico que yo encontré con la caída de los precios. ¿Ya? Fíjense que desde el año 29, este año 29-30 que empieza ahí y empiezan a bajar. Pero drásticamente, en 1933, tienen su caída más alta, o sea, más importante. Eso es lo más importante. Y ahí empiezan a recuperarse. Fíjense ahí en la curva del gráfico. Ahora, recuerden que esta crisis no dura un año nomás, sino que fueron varios años en que los países tuvieron que empezar a recuperarse. En el caso de Chile, no es como ahora. Ahora se desata una crisis, por ejemplo, en la economía de Asia, y por la diferencia de horaria, llegan un poquito después aquí, en el día. Pero las bolsas, si hay una crisis, por ejemplo, en la bolsa de Hong Kong, por ejemplo, en Asia, que ellos van adelantados en el tiempo con nosotros. Pero eso, al abrir las bolsas de valores, por ejemplo, aquí en Santiago, ahí les va a afectar la caída que hubo en Hong Kong. En esa época, era un poco más tardío el efecto. ¿Ya? Ahora, con todo esto de la globalización, prácticamente los efectos son inmediatos. En esa época era más tardío. Pero no es de un año nomás la crisis. Es una crisis tan fuerte que se demoró años. En recuperarse. Yo pensaba que se tardó un máximo cinco años. Sí, más o menos. Hay países que son más rápidos porque están a mejores condiciones para recuperarse. Y otros que ya estaban en una crisis y más encima les viene otra más, que les cuesta un poco más recuperarse, o bien no cuentan con los recursos. Eso depende de cada economía. Dice, casi todos los sectores de la sociedad se vieron afectados. En especial los trabajadores urbanos asalariados. Es decir, los trabajadores de la ciudad y que vivían de un salario, de un sueldo. El valor de sus ingresos se redujo a casi la mitad y millones perdieron sus empleos. O sea, ni siquiera fue reducir el ingreso. Lo perdieron. Perdieron el trabajo. Pronto, la depresión económica se trasladó al resto del mundo. Así, a partir de 1931, afectó principalmente a Europa. Por la repatriación de los capitales estadounidenses y la disminución de las exportaciones a Estados Unidos. Es decir, en Europa, Estados Unidos intentó recuperar los capitales o los recursos que ellos habían llevado a Europa para traerlos a Estados Unidos y recuperar su país. Y obviamente disminuyeron las exportaciones que hacían los países de Europa hacia Estados Unidos porque Estados Unidos no podía comprar. ¿Qué pasó en América Latina? Dice, y América Latina, con la dependencia de las economías latinoamericanas respecto de la estadounidense. Los países de América Latina le vendían a Estados Unidos materias primas. En el caso de Chile, el salitre, por ejemplo, que era uno de los principales recursos. No era el único, pero era uno de los principales recursos. Ahora, aquí hay unos efectos, imágenes con efectos de la crisis. Y yo puse acá donde están repartiendo alimentos. Y esto es de una iglesia, ¿ya? Las instituciones religiosas, y de hecho hay tal, el detero, digamos, ellos se preocuparon de abrir algunos comedores populares. Eso es lo que llamaron una olla común, una especie de olla común, ¿ya? Para la gente, ¿ya? Aquí hay un ejemplo. Esto es bien característico. Esto es del año 37, ¿ya? Y aquí esto es de una zona de, en Estados Unidos, Kentucky, Kentucky, ¿ya? Y en el letrero dice el más alto estándar de vida, ¿ya? Y hay un letrero. No hay como el estilo de vida americano. Y hay gente haciendo fila para conseguir. Esto, hubo una inundación. Estamos hablando del año 37, en que todavía hayan efectos. Esa es la imagen. Sí, sí. Sí, una imagen contradictoria, podríamos decir. Exactamente. Y aquí esta persona, hubo una inundación. Y la gente tuvo que ir a buscar ropa y alimentos, porque tampoco podían, todavía tenían efectos de la crisis. ¿Ya? Esa es la imagen. Esta es bien especial. De hecho, en el libro que ustedes aparece, ¿ya? Esto es una, dice ahí, sopa, café y rosquilla, una traducción así, gratis, ¿ya? Para los desempleados. Y se dice que este comedor, o sea, lugar, fue abierto por un particular, por un privado muy especial. No sé si ustedes han escuchado de Al Capone. Al Capone, era un, digamos, estaba vinculado con la mafia y fundamentalmente era un delincuente que a él lograron atraparlo por la evasión de impuestos, no por lo que hacía. En esa época, en Estados Unidos, había una prohibición. No se podía vender alcohol. ¿Ya? Y él la vendía alcohol de manera ilegal. Y así obtuvo todos sus recursos. ¿Ya? Entonces, él, en este caso, se dice que abrió este especie de comedor para entregarle, como dice ahí, sopa, café y rosquillas, típico de los norteamericanos, gratis para los desempleados. Eso es lo que dice ahí el letrero. ¿Ya? Tiene una explicación ahí en especial, ¿ya? Que este personaje, porque se abrieron comedores, como les digo, por parte de instituciones públicas, por parte de algunas iglesias y por parte de algunos privados. Y se dice que Al Capone abrió este comedor. ¿Ya? Y aquí hay una imagen de las personas ahí consumiendo alimentos porque quedaron desempleados. No tenían de dónde sacar recursos. ¿Ya? Esta imagen también es bien especial. Es de una mamá inmigrante que viajaba de un lugar de Estados Unidos hacia otro y que siempre apareció como un ícono de la época. y ella, lo que le había sucedido era que viajaba y su auto quedó en par y tuvo un problema y estaba en un campamento provisorio con sus hijos, ¿ya? Y, obviamente, las condiciones no eran las mejores y se tomó la fotografía y quedó como una especie de ícono de la época, ¿ya? Por eso también yo la rescaté. Aparece siempre que uno busca información de la crisis del año 99. ¿Ya? ¿Se puede decir que fue ícono? Sí, sí. De hecho, en el libro de ustedes aparece, en el libro que ustedes tienen, que pueden tenerlo en papel, ojalá, o si no en el formato digital, aparece esa imagen. Y aparece el nombre de la persona y se explica ahí, ¿ya? Ella se llama Florence Owens. ¿Y sabe dónde está más o menos la página? Es la página 57 del libro, ¿ya? Del texto de ustedes. Ahí aparece la explicación de esas dos fotos que yo les expliqué también, ¿ya? Entonces, eso habla de la crisis social, de perder trabajo, y perder trabajo implica muchas veces pasar hambre también. Y no una persona, sino de todas las familias. Ya. Ahora, producto de todo esto, empiezan a surgir nuevos modelos económicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, dice, la Gran Depresión puso en duda la eficacia del sistema económico y político liberal. Se cuestionó cómo había funcionado la economía, ¿ya? Este sistema comenzó a ser cuestionado por quienes creían que no permitiría superar los efectos económicos y sociales de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. Como respuesta surgieron nuevos modelos e ideologías políticas y económicas que incentivaron una mayor intervención del Estado en la economía. Recuerden que el sistema que tenían, el sistema capitalista, liberal, la intervención del Estado era muy mínima. El Estado no intervenía, no fijaba precios, sino que era muy mínimo, solamente regulaba cómo funcionaba y también la parte de los impuestos. Entonces, aquí se empezaba a cuestionar que este modelo, este sistema económico, no iba a permitir salir de la crisis de la Primera Guerra y de la crisis del año 29. Entonces, empiezan a surgir estos nuevos modelos. En Estados Unidos se aplica lo que es el New Deal y surge posterior el llamado Estado de Bienestar. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Dice, ante la crisis económica de 1929, el gobierno del presidente Herbert Huber, que gobernó en 1929, 1933, siguió la consigna liberal de no intervención estatal en la economía, esperando que el mercado se autoregulara por sí mismo. Ya, esa fue la política que siguió el presidente Herbert. ¿Ya? Él no intervino. Sin embargo, en el año 1933 se hizo una elección y el presidente que ganó fue Franklin Delano Russo, que va a gobernar entre 1933 y 1945. Y él, todo lo contrario del presidente Herbert, promovió la intervención del Estado para reactivar la economía. ¿Ya? Vamos a ver qué lo le hizo. Eso fue lo que él llamó el New Deal. El New Deal significa nuevo trato. ¿Ya? La traducción. ¿Qué es lo que propuso? Redistribuir los ingresos, promover el empleo, estimular el consumo para incentivar la inversión. Entonces, dice, para esto, entre 1933 y 1938 se implementó un conjunto de medidas conocidas como el New Deal, o la traducción sería nuevo trato. ¿Ya? ¿Y qué medidas se establecieron? Dice, medidas, algunas de las medidas del New Deal. Recuperación del sector agrícola a través de límites a la producción. Subvención a las exportaciones. ¿Ya? Aquí no se fijaron límites a la producción. ¿Por qué? Para evitar el sobrestock. Cuando hay mucha producción, los precios tienden a bajar. Y muchas veces la producción se pierde. Entonces, ¿por qué? Porque los precios bajan y nadie no la compra, no la regala, ni ahí se pierde. Estamos hablando de producción agrícola. ¿O? De alimentos, fundamentalmente. Subvención a las exportaciones. O sea, el Estado va a subvencionar, va a promover las exportaciones a través de un pago. Reactivación industrial por medio de acciones racionalizadoras. O sea, fijación de salario mínimo. Reducción de la semana laboral. O sea, fijar horarios laborales. Y el alza de los precios. Política de obras públicas para dar trabajo a los desempleados. ¿Ya? Dice, sin embargo, la recuperación de la economía fue lenta. En 1933 todavía había más de doce millones de desempleados en los Estados Unidos. ¿Ya? Doce millones de desempleados. Entonces, lo que es una cantidad muy importante. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una imagen de Franklin Delano Ruffel. ¿Ya? Y algunas de las medidas del New Deal o del Nuevo Trato. ¿Ya? En que se especifican medidas de tipo económica y medidas sociales. ¿Ya? Y están divididas de esta manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, regulación de la jornada de trabajo. Ocho horas. Se estableció ocho horas de trabajo. Establecer un salario mínimo. ¿Ya? Sistema de negociación colectiva. Potenciar. O sea, fortalecer los sindicatos. Recuerden que los sindicatos son agrupaciones de trabajadores. Un seguro de desempleo. O sea, si alguien quedaba desempleado, un seguro. Y en la parte económica, contratación de mano de obra. Promover las obras públicas. ¿Por qué? Porque traen, si se hacen obras públicas, hay más gente que puede trabajar. Será más justo que trabajo. Reforma bancaria. Dice protección al cliente. O sea, si hay una crisis, en ese momento los clientes perdieron nomás. No hay ninguna protección. Ni un seguro. ¿Ya? Entonces, eso también son medidas que se hicieron. Y aquí está la imagen del presidente, Pankin Dolano Fuscoli, que aplicó el new deal o el nuevo trato. ¿Ya? Y aquí hay imágenes de obras públicas. Se le llama obras públicas, por ejemplo, a la construcción de una represa, a la construcción de puentes, a la pavimentación de carreteras, construcción de puertos. ¿Ya? Que tienen mucha mano de obra. Entonces, para dar trabajo. ¿Ya? Aquí también hay otra imagen. ¿Ya? De, digamos, obras públicas. Y, aparte del new deal, surge otro cuestionamiento. ¿Ya? En que el new deal mantuvo lo que era la base del capitalismo. Acá se plantea el llamado estado de bienestar. ¿Ya? En que el estado debe garantizar a todos sus ciudadanos el derecho a acceder a algunos servicios básicos. ¿Ya? Como se vio en la crisis, la gente quedó prácticamente sola. ¿Ya? No tenía que ir a cumplir. El estado no la protegía. No tenían derechos. No tenían seguros. Etcétera. Entonces, aquí el estado se, digamos, se obliga a garantizar a todos sus ciudadanos el derecho a acceder a algunos servicios básicos. Y, por lo tanto, entre el año 36 y 1940, en Estados Unidos se aprobaron disposiciones que buscaban el bienestar social. Por ejemplo, tales como el derecho a huelga, la seguridad social, los seguros y pensiones de jubilación, subsidios de desempleo, entre otras. O sea, asegurar a las personas un futuro, si alguien quedaba desempleado, tener un seguro de desempleo, las pensiones también, ¿Ya? El derecho a huelga, el bienestar social, el acceder a beneficios sociales, etc. Por eso habla de estado de bienestar. ¿Ya? Entonces, aquí el estado cambia un poco su visión de no intervenir. ¿Ya? Y aquí hay una imagen de quien propuso todo esto, que es John Maynard James, ¿Ya? Que más que nada, surge aquí como una idea básica el pleno empleo. Es decir, que la mayor parte de la población, o sea, toda la población, tuviera trabajo. Y al tener trabajo, podría ir aminorando los efectos de la crisis. ¿Ya? Si una persona tiene trabajo, puede consumir. Al consumir, activa el comercio y el comercio activa la industria. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y aquí, digamos, un ejemplo de lo que es el estado de bienestar, que tiene que ver con la seguridad social. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, tiene que ver con la seguridad de la familia. Dice, más seguridad para la familia americana. ¿Ya? Vamos a ver, siempre que dicen americano, de la familia de Estados Unidos. ¿Ya? Y dice, cuando un trabajador asegurado muere, dejando, aquí en esta parte, muere, dejando una viuda y hijos dependientes, tanto la madre como los hijos reciben beneficios mensuales, hasta que el último cumpla 18 años, hasta el último de los hijos. ¿Ya? Es decir, esa es una medida que se tomó, sobre todo cuando la persona que hace trabajo, o quedaba la, en esa época eran las familias distintas, la, muchas veces, la mujer no trabajaba, había muchos hijos. Por lo tanto, la mujer se hacía cargo de una cantidad importante de hijos. Por eso también fue necesario, y si no estaba el padre, que era el proveedor, digamos, en esa época, eso no ocurría. Y aquí tiene que ver con, lo mismo, la misma campaña, más seguridad para la familia americana, pero aquí tiene que ver con las pensiones, ¿ya? Y con la edad de retiro, etcétera, para que la seguridad social, digamos, protegiera también las, a las pensiones de las familias, ¿ya? Son afiches que estaban en la época, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó en América Latina? Dice, eh, la expansión de, de la crisis desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, afectó gravemente la economía y la vida política de las repúblicas latinoamericanas, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una rápida caída de los precios, de las materias primas, que exportaban los países latinoamericanos a Europa y a Estados Unidos, ¿ya? No, no había quien comprara, entonces bajaron los precios, por lo tanto, ahí está el problema. Por lo tanto, se contrajo el comercio, o sea, bajó el comercio. Se redujo el ingreso a lo, digamos, el ingreso que tenían los países por estas exportaciones, ¿ya? ¿Y qué, eh, qué se hizo? Aquí en América Latina, eh, también se empiezan a aplicar, eh, políticas en que el Estado interviene, ¿ya? Y en el caso de nuestro país, por ejemplo, eh, se empieza a hablar, y después de lo económico conocido como de, como la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿ya? O industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Que los países ya no quieren depender de otros, sino que los mismos países van a producir lo que necesitan. Por eso dice industrialización por sustitución de importaciones. O sea, industrializar los países, producir lo que se necesita, y, eh, reemplazar estas importaciones, ¿ya? O sea, no depender de otros países. ¿Se fijan? Entonces, y es un modelo que se aplicó, por ejemplo, y nosotros vamos a ver en Chile. ¿Ya? Y aquí hay una consecuencia, eh, las ollas comunes de 1932, en Chile, más encima, en esa época, había una crisis política en que hubo varios gobiernos en un periodo de dos años, hubo más de cinco o seis gobiernos en Chile. O sea, más encima, producto de, estaba la crisis económica y una crisis política. Según un informe de la Liga de las Naciones, eh, uno de los países más afectados fue Chile, porque dependía de la exportación de salitres. Y el salitre, entre el año 29 y 32, el valor se desplomó en un 95%, y las exportaciones en un 91. O sea, y aquí también tenemos, eh, otros efectos, aparte del salitre, la cesantía. ¿Ya? Eh, más de trescientas mil personas, de un total de, más o menos, un poco más de cuatro millones. Hubo pérdidas en la agricultura. Eh, aumentaron los índices de mortalidad y de algunas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis. ¿Ya? Y la gente, eh, piensa que, eh, puede tener mejor futuro y aumenta la población que se va desde el campo a la ciudad. Por lo tanto, la ciudad también se ve afectada con esto. ¿Ya? Y aquí está, la producción del salitre, el precio y la producción. Dígame, dígame. Si Estados Unidos fue el culpable de la caída económica de algunos países, ¿acaso no, por ejemplo, no se nos ha dicho en, lamentamos la caída? No, 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 nada, no, no, nada, no, 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 nada, porque acuérdate que era una economía que funciona, y funcionaba por el libre mercado. O sea, ahí funcionaba, se supone que se regulaba solo. De hecho, el presidente Hoover, eso es lo que planteó. aquí fíjese la caída la caída extravitosa desde la década de los 30 32, más o menos 29 30, miren la caída de lo que era en este caso la producción y la exportación es que yo pensaba que Estados Unidos dijo oh no, hice algo mal claro, hice algo mal y los voy a recompensar chiquillos yo les voy a dar ahora la información para que más o menos estén preparaditos, el martes 11 de mayo, faltan dos clases si no me equivoco hay una clase antes de de esto, y el martes 11 de mayo hay pruebas a través de la plataforma webclass, y que es lo que va a entrar, todo lo que hemos visto del periodo de entregueras hay harto ahí, lo que tiene que ver con los años 20, que es la clase pasada, y la crisis económica del 25 de que la vimos Rafa, ¿me puede hacer un favor? dígame puede pasar todo, todas las cosas todas estas pestañitas de nuevo, pero así rápido ¿para qué sería hoy? para sacar fotos oye, pero ya no nos queda nada tengo que ir dejando de compartir déjenme ver cómo lo soluciono para que tengan la información, en todo caso se sube acuérdense que esto se sube al a a YouTube al canal, así pero es que la mayoría la mayoría no sabe cómo, dónde está el canal ¿en serio? sí sí, hay un link chiquillos ¿dónde? César estoy en eso, estoy en eso un minuto ya, gracias gracias, gracias hasta hay un QR que también que se le manda para que vayan viendo la chica voy a ver si lo puedo poner en la descripción del grupo para que sea más fácil que lo encuentren mire ahí está oye, yo llego al tiro ni siquiera veo otras cuestiones busco nomás ustedes son más tecnológicos que yo ¿cierto? chiquillos, sí van a ver pruebas hay un calendario sí, yo les estoy chiquillos